Preparados el día de hoy, así que sigue el gozadera Para Pokémon y Somos Fiorella, Ponganillo ¿Qué puedo hacer, mi amor? Si no, no puedo olvidarte, Cholita linda Para ti, Yoni Phillips, Yoni Phillips Y los cheleros arriba, los cheleros Y la chelaza arriba, eh, eh, y la chelaza para arriba, eh, eh, y la chelaza arriba Bien arriba, bien arriba, la chelita bien arriba, saludos, mi gente Que hermosa esa es la vida, ahora, mi amor, bailalo, góselo, disfrútalo, así ¿Qué puedo hacer, por olvidarte, si aún me llevo, por dentro de mí? Veo tu retrato, colgado en la pared, y me doy cuenta, que te sorprendo por tu buena rata Grito unas copas, queriendo olvidarte Pero no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer, si aún no puedo olvidarte? Si aún te quiero, si aún te quiero Que nuestro hogar, si aún te quiero Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Al roberto Carlito de San Marcos Bueno, Carlito de San Marcos Johnny Filiz ¿Qué puedo hacer, mi amor? Para las cámaras de Johnny Filiz Por todo el Perú Llegando el Internacional Chagamón Ahora, mi gente hermosa Se gobra, licita, brava, risa, la gente hermosa ¿Y dónde está el ocherero? ¿Dónde está el ocherero? ¿Dónde está el ocherero? ¿Dónde está el ocherero? ¿Dónde está el ocherero? Llega arriba, arriba, arriba Salud, mi gente hermosa De las barrenas Ahora, mi chale Los cachorros Báinalo, mi amor Si ¿Qué puedo hacer, para olvidarte? Si aún te llevo, pues dentro de mí Veo todo el trato, colgado en la pared Y me doy cuenta, que te sorprendo por ti Brindo las copas, queriendo olvidarte Pero no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer, yo no puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te entero Que en nuestro hogar, yo no recordarte Vuelve, mi amor Y aún te espero Vuelve, mi amor Y aún te espero En la Tahuayla Se gobra, la china, Liz Lo máximo A chicas, su acera, el grande Buenas, Rocinas, con cariño Y donde salen a mujeres elaboradas ¡Arriba la mano! Lo he pedido, su acera Lo he pedido, su acera Lo he pedido ¿Qué puedo hacer, yo no puedo olvidarte? Si aún te quiero Si aún te quiero Que en nuestro hogar, yo no recordarte Vuelve, mi amor Y aún te espero Vuelve, mi amor Y aún te espero La China llega Se logra, la China llega Lo máximo Deja ir de Pintar de sueldadura China llega, mi amor Lo máximo ¡Oe, Cahuana! Buena Cahuana, señor Honduras Y eso es otro abrazo Nuestro amor Nuestro amor Murió ¡Primero abrazo Para mí Y hoy Y por todo el Perú Luis y Adira Y la mano Arriba la mancha Más adelante Arriba la maridos ¿Dónde está Vanecina? Vanecina y Vanecina ¿Dónde está? China llega ¿Dónde está Vanecina? Ya sigue Ya sigue Ya sigue Si te mal no pretende Regretar a mí Nuestro amor murió Todo terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te haré Y en buen modo yo perdí El amor aún no me dejé ¿Qué más quieres que te dé Si todo mi amor te haré Mi alma muerta casi está Nuestro amor te terminó Si te quise con el alma Y mi vida yo te haré Y en buen modo yo perdí El amor aún no me dejé ¿Qué más quieres que te dé Si todo mi amor te haré Mi alma muerta casi está Nuestro amor se terminó Rata Y te gana Y te gana El internacional Se acabó Por todo el Perú Y para ti invitarte Para que lo bailes Lo voces Y lo disfrutes Mi gente hermosa Y Santa Rita Ahora que voy Nuestro amor Nuestro amor Buen aburrido Buen aburrido Buen aburrido Buen aburrido Se logra El perino McLean La gente hermosa Y vinarte Buen aburrido Buen aburrido Buen aburrido Buen aburrido Buen aburrido Buen aburrido Lo máximo Buen aburrido Y vinarte La gente espectacular La galeterá Se vende Pelos, de Rito de la Viñas Ven a Raquel, ven a Chale, la gente miliciano Los Chukis Para ti, Johnny Vils, ahora No pretende regresar Nuestro amor murió, todo querido Si te guíe con el aire, mi vida yo le di Que en buen modo yo me reí, enamorándome de ti ¿Qué más quiere que te dé, si todo me aporta en ti? Mi alma muerta calienta, mientras amor se terminó Si te guíe con el aire, mi vida yo le di Que en buen modo yo me reí, enamorándome de ti ¿Qué más quiere que te dé, si todo me aporta en ti? Mi alma muerta calienta, mientras amor se terminó Y seguimos avanzando por todo el Perú Si te guíe con el aire, mi vida yo le di Que en buen modo yo me reí, enamorándome de ti ¿Qué más quiere que te dé, si todo me aporta en ti? Mi alma muerta calienta, mientras amor se terminó Buena rata, de primer grado Y quiero que se escuchen las manos arriba ahora, mi gente Seguimos los éxitos musicales Para que lo bailes, lo goces y lo disfrutes Gente hermosa en las alegrías Y para ti, Johnny Fitz, por todo el Perú Tremena canción Y la mano arriba de los cheleros Y ahí Luis, de Jamil, la gente hermosa y tarde Buena nena Chapala Buena nena Nena de Aguayda, con cariño Te quiero tanto Que en silencio Tanto he querido Que mi voz te reclama Como dice Mira, te quiero tanto Y ven que me muero Si no estás Mira, te he necesito Y ven que me muero Si no estás Para Evelyn Y su despedida de soltera La gente de las villas Buena Evelyn Chul Su amor sofría Chul Chamara producciones Te quiero tanto Que en silencio Tanto he querido Que mi voz te reclama Mira, te quiero tanto Y ven que me muero Si no estás Mira, te necesito Y ven que me muero Si no estás Para la base de gloria Con cariño Salud, amigo Chapana Chapana Juancito Salud, obra Maclay Producciones Por todo en Perú Mi gente de la voz Ahora, mi amor Báinelo, báinelo Ahí Vamos para Checheno Y Perú La gente de las villas Que canta En línea nacional Checamón La gente hermosa En las latinas La base de gloria Con cariño Eso, mi amor Báinelo Báinelo Pokémon No, no, piorena Buena Checheno Mira, te quiero tanto Y ven que me muero Si no estás Vida, te necesito Y ven que me muero Si no estás Maraquita Ven que yo muero Si no estás Ven que me muero Si no estás Ven que yo muero Si no estás Ven que yo muero Si no estás Ahí A ver, yo lo he pensado Para Peladito Cabrera Y su amor La chinita Cati Richard Rosales Abrío Y ven mi amor Que yo me muero Si no estás Solitarita Tremendo corazón El internacional Checamón ¡Gracias!